El presidente del Congreso de la Nación Paraguaya, Fernando Lugo, con los compañeros que me acompañan, el maestro Diego Sánchez Casa y el maestro Luis Pérez, traemos al maestro Ramiro Domínguez no solamente el recuerdo y el saludo, sino fundamentalmente la honra de la cultura paraguaya y de sus cultores, ya que como ustedes saben, todo el año que pasó, que fue el año de la conmemoración del centenario de Augusto Roabastos, nadie tan entusiasta, nadie tan valeroso y nadie tan representativo de la cultura paraguaya, no solamente para el Paraguay, sino también en el mundo, fue el maestro Ramiro Domínguez que nos acompañó, brilló y fundamentalmente mostró al mundo algo que para él era muy importante, que era pintar su propia aldea, que era esta villa rica del Espíritu Santo que él tanto amaba. Él realmente, como quienes me antecedieron en la palabra, pudieron hablar de él, pudieron hablar de su obra, pero fundamentalmente lo que él logró es que nos comprendamos más, que nos conozcamos más los paraguayos y paraguayas, que reconozcamos que somos realmente una nación con muchísimas culturas, que todos tenemos el mismo valor, que todas y todos tenemos la posibilidad de la trascendencia y que fundamentalmente en la cultura y en el otro y la otra está también el rostro de Cristo, pero fundamentalmente está nuestro propio rostro. Y eso lo vemos acá, hoy en el Guairá, donde llegamos.